La Iglesia de Salén Me encuentro en la Iglesia de Salén para presentaros la película que vamos a ver a través del acto que el pastor Enrique Montenegro organiza a través de Comima, donde es presidente, para que podamos conocer esta película, difundirla y que pueda ser algo muy útil para la sociedad y evitar así el aborto. A continuación, pues, vemos todo lo que os voy a mostrar. Mi querido hermano, el pastor Enrique Montenegro, presidente de Comima, que habéis llevado a cabo la organización de este acto para dar a conocer esta película que nos habla de las consecuencias del aborto. Exactamente. ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, cada tanto, cuando vemos películas que sabemos que son de interés para lo que es nuestra temática, que tiene que ver con principios, con valores, en este caso es el aborto, siempre buscamos que nos traigan películas y las pedimos. Entonces, hay una empresa aquí, Dream Factory, que la solicita para que la envíen, que normalmente no llegarían aquí. Le hacen el doblaje al español y entonces nosotros convocamos a los pastores, la visionamos primero, la recomendamos y se contratan los cines para que lo vayan a ver. Normalmente metemos en un fin de semana, si logramos llenar un cine el fin de semana, automáticamente la postergan por una o dos semanas más. Si apenas van un poquito de gente, ese mismo domingo termina la película, ese fin de semana termina la película. Entonces, por eso es que hacemos una convocatoria previa para visionar primero y que la gente sepa que nosotros estamos mirando el contenido y asegurar que lo que recomendamos es lo mejor para la gente. Y esta es una película que realmente vale la pena verla, vale la pena verla. Porque es un problema actual, el problema que estamos teniendo sobre el aborto. En España tenemos 11 años con un recurso ante el Tribunal Constitucional y no se está dando a cabo de que lo resuelvan. Y en ese periodo ya murieron más de 1.050.000 niños por aborto, que se podían haber evitado. No vamos a evitar el aborto porque el aborto lamentablemente es un mal que está en la generación de la gente, pero por lo menos tenemos que convencer a la gente que abortar están abortando una vida y no simplemente un feto o el nombre que le pongan. De eso se trata. Muchas gracias, Enrique. Nada, un placer. Ha sido de mucha bendición todavía. Gracias. Ahora mismo me encuentro aquí en la entrada de la iglesia de Salén de Madrid con Alfredo, que lleva los derechos de la película Cuestión de Derechos. Exactamente. Que tiene que ver con el aborto. Exactamente. ¿Qué nos puedes decir de esta película? Puedo deciros muchas cosas, pero lo que sí os puedo decir, que es algo que está ocurriendo ahora, es que traemos la película Cuestión de Derechos en un momento muy importante en España, en el cual hay un debate real debido a una ley que se ha aprobado, que es la ley que penaliza a personas y asociaciones que están ayudando a que haya mujeres que se planteen la posibilidad de no abortar cuando se ven abocadas a cometer un aborto. Entonces, es una película de ficción, o sea, es una película con actores, de Hollywood, como sea, a nivel americana, con un presupuesto decente, para ser una película americana que trata sobre un tema así, pero al mismo tiempo es una película que no está definida un poco por los grandes circuitos como una película comercial, porque trata un tema muy difícil, desde una visión muy poliédrica y una visión especialmente cuidadosa y delicada con la mujer y el hombre que se ve en la película que tienen una relación y que a raíz de eso se desencadena una situación en la cual tienen que decidir quién tiene más derechos, los primeros derechos, quién los tiene, los tiene la madre, los tiene el padre o los tiene el bebé. En una situación así, no quiero contar tampoco toda la película, pero en una situación así, pues el legislador se tiene que plantear si puede permitir que haya ciertas asociaciones o ciertas personas que apoyen la posibilidad de no abortar, de decir sí a la vida, en un contexto que está relacionado directamente con nuestro contexto actual en España. Es una película, has dicho, americana. Una película americana, Estados Unidos, una película que tiene como actriz a Emma L. Roberts, que es una persona, bueno, una actriz que ya actuó en una película recientemente estrenada el año pasado que se llama Unplanned. Fue una película que sacudió un poco el panorama mediático en torno al aborto, abrió el debate y con esta película, pues tenemos una película en la cual especialmente los jóvenes pueden aprovechar, formarse y ver cómo a nivel jurídico se puede combatir el aborto y se debe combatir el aborto. ¿En los cines cuándo se estrena? Se estrena a partir del viernes 12 de noviembre. A partir del viernes 12 de noviembre se podrá ver en los cines y los cines, si alguien quiere ver la película, que quiere saber en su ciudad, si se estrena o no, pueden ver los cines que van a estrenar la película en la página web www.cuestiondederechos.es Pues está a punto de empezar, van a poder tener un anticipo con las imágenes que voy a grabar y que tengan mucho éxito y sea de mucha bendición para España y los países donde se proyectan. Muchísimas gracias, os invito a todos a verla y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad y que Dios os bendiga a todos. Igualmente, nos vemos dentro entonces. Nos vemos. Yo les recomiendo después de verla, ustedes verán si vale la pena o no y creo que sí, que no solamente inviten a los padres y a los mayores para verla, son los adolescentes y los jóvenes que tienen que verla porque son los que van a transitar por este camino. Los padres ya estamos agotados, ya dejamos eso por este lado, sobre todo nosotros los mayores. Pero, sí, amén, me dice. Pero yo recomiendo que visionando la película, que abren a los jóvenes, a los adolescentes, que los padres los lleven para que también puedan ver esta película. Porque al fin y al cabo son los que probablemente van a atravesar ese dilema de qué hago y los consejos van a ser todo lo contrario a lo que nos muestran los principios bíblicos. Está aprendiendo conmigo entonces les va a saludar y al final de todo el van a ser los cines que también se van a ver. Bueno, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias también a la Iglesia Salén por esta oportunidad, porque esto es una oportunidad y nos llega en un momento muy importante. Bueno, yo me encargo de la distribución de la película en España y lo que os puedo decir desde ya es que la película, a partir de este viernes, se podrá ver en 36 cines en toda España. Esperemos que sean más, esperemos llegar a todos los rincones del país, porque es una película necesaria. Pero quería contaros una cosa que el otro día hablaba con un buen amigo que me llamó un poco la atención. Me habló de cómo la sociedad, sobre todo la juventud, no era capaz de, bueno, pues de, digamos, de heredar los valores que venían de sus mayores y conservarlos, incluso mejorarlos. En una conversación que tuvimos él y yo, bueno, os voy a confesar que era mi tío, ¿vale? Bueno, digamos que todo era desesperación y todo era, pues, lamentos y lloros y quejas y demás, ¿no? Seguro que esta conversación la habéis podido tener en cualquier momento con alguna persona cercana a vosotros y la verdad es que a mí solo se me ocurrió decirle una cosa, porque la verdad es que el panorama que me pintaba, luego había unas cuestiones personales que no voy a detallar aquí, pero no era muy alentador. Pero sí os puedo contar una cosa que le dije animándole y que creo que también puede animarnos hoy a divulgar, a difundir la buena palabra que tiene esta película, que es que no hay nada más universal, fácil de entender y que puede atraer unos frutos inmediatos que el lenguaje universal del cine. El lenguaje audiovisual es común a todas las culturas. Tenemos la suerte de que una película se puede doblar aquí, ¿no?, al castellano, pero podéis tener la película en muchos otros idiomas y puede recorrer todo el mundo y puede conocerse en muchos otros países según cada idioma. Y yo creo que a día de hoy hay un elemento importante por el cual cada vez más los jóvenes estamos cada vez más enganchados, ¿no? El móvil, ¿vale?, muy bien, pero sobre todo el componente audiovisual que tienen nuestras vidas. Esta es una oportunidad de oro. Tenemos una película, obviamente, como comprenderéis, no se pueden producir muchas películas así al año porque no tienen ayudas, no es fácil conseguir que un inversor se atreva o varios inversores se atrevan a hacer una película con esta temática. Ya ni os cuento en España, que estamos aún esperando a que haya alguien que se atreva, pero aquí en Estados Unidos nos llevan un poco a la delantera y yo creo que es un anticipo a lo que va a venir aquí a España. Yo desde aquí os digo, yo tengo la percepción, porque hablo con muchas asociaciones pro vida, de que lo que está por venir en España va a ser un tsunami a favor de la vida como no se ha visto en muchos años. Os aseguro que está habiendo cada vez más, cada vez más, un movimiento de crecimiento, de apoyo a la mujer, de apoyo al bebé, de apoyo al padre que se va a ver en esta película, que es la historia que no nos cuentan, que es cuando el padre quiere ser el padre, cuando quiere ejercer sus derechos como padre y como la sociedad también lo criminaliza. Yo creo que estamos en un momento muy importante, no me quiero enrolar más, pero quería deciros algo que el otro día estuve hablando con la actriz Emma L. Roberts, que la veréis ahora, la chica rubia, y me dijo, le dije, oye, el martes me voy a una iglesia con pastores y que le gustaría que les dijera, ¿no? Y ella, no sé, me dijo, sobre todo, que tengan fe, que no pierdan la fe y que ayuden a los demás a tener fe. Con esta película podemos ayudar a muchos más a tener fe. No solo que la vida es maravillosa, sino que Dios nos ama, nos quiere, nos cuida y está siempre, siempre, junto a nosotros en todas las circunstancias. Nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y, oye, a disfrutar. Creo que te está mirando. Sí. ¡Presionante! ¡9,7! ¡Esta chica es un genio! Cuento contigo para mantenerles concentrados. No quiero oír nada sobre chicas ni fiestas. ¿Quieres quedarte? No creo que te va. Aunque sea un momento. Oh, Dios. No sé qué hacer. Creo que me he metido en un lío. Independientemente de la decisión que Emma tome, también cambiaría tu vida. Podrías tener que renunciar a jugar al fútbol. No le dejes que decida por ti. Es tu decisión. ¿Crees que deberíamos pensar en casarnos? Hay otra opción. Es una persona, Emma. Dijiste que me apoyarías. Y te apoyo, pero no consiento el asesinato. No me digas qué puedo hacer y qué no con él. ¿Cuánto te importa la vida de tu hijo? Vamos a hacerlo, señor Forsyth. Les traigo a usted y a su hija una orden del juzgado. ¿Qué le importa la vida de mi hija? El caso Carpenter contra Stein ha desencadenado una nueva ola de antagonismo entre los Provida y los abortistas. ¿Ha hecho esto para ganar atención? Mire afuera, señor Carpenter. Esto no es exactamente lo que deseaba sus 15 minutos de fama. Señor Carpenter, ¿quién me puede decir? Tenemos a un joven que quiere ser padre y no un holgazán, pero primero necesita que el juzgado reconozca que el niño tiene derecho a vivir. ¿El hijo de la señora Stein es viable ahora mismo? No, no en esta etapa. Gracias, no hay más preguntas. ¿Cree usted que la cuestión por vida se ha convertido en un asunto de derechos civiles? La mujer tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, pero el niño no forma parte de su cuerpo. Quería preguntarle si el feto puede sentir dolor. ¿Sí? ¿Cuándo comienza la vida humana? Así que de esto se trata. Pensé que el mensaje era que tengo derecho a decidir. Emma quiere seguir con el embarazo o no. No podemos cambiar la ley, pero podemos cambiar corazones. Y de eso se trata. La ley no la vamos a cambiar. Esto está perdido. Es más, la van a agravar. En estos días están trabajando con eso para agravar la ley y decir, facilitar muchísimo más el aborto. Pero nuestra tarea es convencer a la gente que hay vida. Antonio Conchis, ¿qué tal os ha parecido la película? ¿Qué tal está? Estupendo. Hay que luchar a favor de la vida. Creemos que esto es lo más importante. Dios es el creador de la vida y una vida más es una oportunidad para el mundo para que sigamos adelante. ¿Crees que es algo necesario este tipo de películas para estos tiempos? Por supuesto. Recomendamos la visión de la difusión de esta película al máximo. Realmente, los valores de la vida se están menospreciando en nuestra sociedad y, bueno, yo creo que debemos de unir todas nuestras voces a favor de la vida y también difundirlo en medio de la juventud o de los adolescentes para que sepan que hay otras salidas ahí en toda la alternativa y que el primer derecho humano que hay es el derecho a la vida. Muchas gracias. 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 José Pastor y de nuevo en la cadenares. ¿Qué te ha parecido la película? La película me ha parecido bastante buena, fascinante en cuanto porque nos está enseñando la realidad de las dos caras que vemos a día de hoy en la sociedad. Una sociedad injusta que no enseña a favor de la vida y al final también vemos la soberana voluntad de Dios como Dios realmente empieza a trabajar con el corazón de la madre de Emma. Ha sido increíble. Y, bueno, es verdad que como decía el pastor Enrique Montenegro no podemos cambiar no podemos cambiar las leyes a día de hoy pero sí podemos tratar de enseñar a la gente que hay una vida dentro del interior del vientre de una madre. De hecho, es que hay una ley que está aprobada en España que es la ley de plazos la puso nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hace por lo menos ya 11 años. Una ley que enseña que en España por ejemplo es legal abortar hasta las 20 semanas o sea casi 5 meses de embarazo y prácticamente un bebé en esa condición ya es prácticamente un bebé en toda regla. Entonces creo que deberíamos de enseñar a la gente que lo que hay dentro del vientre de una madre no es simplemente una célula como decían en la película sino que realmente es una vida humana y que es un asesinato tratar de acabar con esa vida humana. Al final no sabemos como decía René González tendremos que decir no digas no y tratar a los bebés con el derecho que tienen aunque quizás en el futuro sean algo que pueda cambiar su vida. De hecho a la nota informativa decía Mico Pastor Capi que hay un libro de la madre de Cristiano Ronaldo Santo Saveiro que habla acerca de la vida del jugador y dice que él llegó a ser un niño casi que iba a ser abortivo quiso abortarlo de hecho estuvo pensándolo y que hubiese pensado en Portugal que nos hubiésemos perdido nosotros y el mundo deportivo si Cristiano Ronaldo hubiese sido abortado por su madre o sea que a las madres que están a punto de abortar les invito a que traten de pensarlo un poquito a escuchar esa canción de René González no digan no y por encima de todo pues a darse cuenta de que lo que tienen dentro no es un feto no es una célula es una vida que puede cambiar su vida para mejor muchas gracias muy bien muy contenta ha sido impresionante tu testimonio que te ha parecido la película bueno la película es una película fantástica creo que tiene mucho que aportar y derrama mucha luz y mucha verdad sobre el tema del aborto teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en un mundo donde se normalizan tantas cosas que no tienen sentido y creo que es una buena oportunidad para poder reflexionar sobre este tema y sobre todo como cristianos yo creo que es una buena oportunidad de replantearnos qué es lo que vamos a hacer con esto qué vamos a hacer con el tema del aborto cómo lo vamos a abordar y como hijos de Dios y como cristianos qué vamos a hacer al respecto porque creo que ha llegado el momento de que algo tenemos que hacer muchas gracias de nada es un placer por todo lo que nos estás transmitiendo muchas gracias a ustedes en el tiempo ¿qué tal? muy bien te he visto muy atento ver la película ¿cómo la definirías? pues creo que plantea muy bien las dos partes los dos puntos de vista y al final queda muy claro el mensaje de que incluso lo que los pro-abortistas hacen su gran eslogan que el derecho de la mujer al final realmente la protagonista quiere tener el bebé y entonces es cuando dice no, no pero a ver nos vas a dejar mal tenemos que luchar por esto y entonces ella dice esto que pensaba que era el derecho de la mujer el derecho y quiere tener el niño creo que eso es algo que se está pasando mucho por alto el derecho no se está hablando del derecho de la mujer sino del derecho a abortar no el derecho a poder tener el niño creo que es algo que hay que luchar mucho todavía aquí y creo que eso es una vía muy buena la del derecho del bebé la del derecho del papá y el derecho de la mamá también de tenerlo no únicamente el derecho a abortar hay muchos derechos que se están poniendo en juego al sesgar una vida y creo que los cristianos pues tenemos que luchar por la vida siempre y esta película puede ser una herramienta muy interesante en este tiempo ojalá salgan muchos mensajes así es una película necesaria para el tiempo que estamos viviendo en España sí yo creo que sí no sé qué éxito tendrá en las salas por la sociedad en la que vivimos pero creo que es una película necesaria es necesaria y además me parece muy bien que se esté hablando de hacer muchas otras cosas así y muy bueno el mensaje también de ánimo de que de que está creciendo mucho el movimiento Pro Vida eso es algo que nos anima mucho y que creo que vale la pena luchar por la vida ha sido una bendición muy grande que en tu iglesia se pueda proyectar esta película para muchos pastores aunque la han venido a ver dar a conocer para que se llenen los cines y sigan más que habrá personas que a lo mejor no son creyentes que la van a ver y a lo mejor esto influye en su vida sí al menos que les haga pensar y creo que sí que es una bendición y es el tiempo es el momento ahora de luchar muchas gracias por vuestra iniciativa nada gracias